Y Pulva recibió al Celta, un equipo que está en boca de todo el mundo después de golear al Barcelona en la última jornada. El Celta, con algunas novedades en la alineación, no estaba en el titular Iago Aspas, sino estaba atrás Fontas. Se vio sorprendido por el Eibar prácticamente en el arranque. Aquí llega el primer gol del cuadro local, el primer gol del Eibar, gol de Borja Bastón, a la salida de un córner en el minuto 3. Vean la repetición, está desajustada la defensa del Celta y muy solo Borja consigue marcar. Esta es una jugada de Bongonda que entró en el titular, que en el mano a mano no es capaz de resolver. Vean la repetición de la jugada de Teo Bongonda, que no consigue empatar cuando ya se cantaba gol por parte de los aficionados del Celta. Muchos que se presentaron en el campo del Eibar. Nolito, como siempre, muy protagonista en esta jugada, pidió penalti. La jugada acabó con un tiro de Orellana. Vean la repetición de la jugada en la que la pelota pega en el brazo de Ander Kappa. Esta es otra jugada que nace en el centro del campo y que acaba con una llegada al área de Borja Bastón. El gol no lo consigue marcar el japonés Inui. La ocasión era inmejorable. La pelota, sin embargo, va un poco mordida. Tal vez por eso se despista Inui. El Eibar se vio contra las cuerdas mucho tiempo, pero ahí intentó contestar a los ataques del Celta. Y casi consigue marcar el segundo en los primeros instantes de la segunda parte. El tiro a puerta es de Borja Bastón. El Celta luchaba por empatar con Orellana, con Nolito, en la segunda parte con Aspas. Aquí está Nolito buscando a Bongonda, que acaba la jugada tirando fuera, como ven. Se desesperó en el otro lado de la portería por no recibir la pelota y hago Aspas. Esta es una acción por la banda del lateral Johnny. Se abre un hueco, centra y ahí está el gol del empate de Aspas en el minuto 76. Lo que ocurrió es que la jugada comenzó después de un saque de banda que sirvió el Celta tras una lesión de un jugador del Eibar. Protestaron los del equipo local porque los del Celta no devolvieron la pelota. Al final, pues, empate en Ipurua y el Celta en la parte alta de la tabla.